Vamos a ver. Como lo suponía, toda esta batería de medicamentos se los estaba tomando el marido. No ella. El marido. Ya, Irma. ¿A poco no sabes cómo te dicen en la universidad? ¿De verdad tengo un apodo? Claro. Irma, la de los peces. No. Para ti. Gracias. Gracias por traerme, Raúl. Irma, no dejes la universidad. Mi regalito. Adiós. ¿Dónde andabas? Me asustaste. Fui a clases. Clases. Pensé que estabas dormido. No digas mentiras, Irma. Yo no digo mentiras. No soy como tú que el otro día te llamé al conservatorio para preguntarte algo y no estabas. ¿Con quién estabas? Con nadie. Fui a clases. Necesitas estar con alguien más joven. ¿Qué? Ya no te estoy suficiente. ¿Pues, o de qué me hablas? Sí, necesitas a alguien que te haga cosas que yo no te hago. ¿Está de verdad? Sí, que te toque así. Que te exite más, ¿no? Sí, que te toque como esto. Como esto. Ya no te busco. No, amigo. Te hagan cosas que nunca me he hecho yo. Así como esto. Sí. Así quieres, ¿verdad? Sí. Así como esto. Sí. Vámonos. Alejandro Puente, el padre. Concertista. Maestro del Conservatorio Nacional de Música. Primer ejecutante. Abre, bien, teniente. El maestro Puente fue diagnosticado de artrosis. Artritis degenerativa. Seguramente no pudo soportar la idea de que iba a tener que dejar de tocar. Su esposa, Hilda Berrueto, muere de cáncer en el 95. Hija única, Irma Puente, encuentra a su padre con un balazo en la 100 en el 2004. Recibe apoyo terapéutico, pero tres meses después se casa con Alfonso Solorio. Pianista. Exalumno de su padre. Veinte años mayor que ella y adicto a los antidepresivos. Una historia de pérdidas constantes y sustituciones rápidas. El señor Víctor Beltrán acaba de llegar, doctora. Es el dueño del acuario. Está bien, que pase. Adelante. No se les olvide dejarlo dentro de la bolsa durante dos horas hasta que se acostumbre a su nuevo hogar. Gracias. Gracias. Ya viste qué bonito está. Buenos días, Irma. ¿Lo pensaste? ¿Hablaste con tu esposo? Me atrevo a suponer que él no estuvo de acuerdo. Irma. Acércate, por favor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los peces ejercen en ti esa fascinación tan especial? Me hacen sentir acompañado. Son hipnóticos. Se mueven sin detenerse jamás. Como buscando siempre la salida que los lleve de regreso al mar. Me levanté en medio de dormir al baño. Me golpeé con la puerta. Tengo muchos años encima como para no saber que estas no son las huellas del amor. Irma, a diferencia de nuestros peces cautivos, para nosotros siempre hay una salida, Irma. Siempre. Irma. 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 Irma, ¿no? ¿No fuiste a la universidad? ¿Por qué? No pude. Perdóname No sé qué fue lo que me pasó Mira Te traje unas medias de las que tanto te gustan Perdóname, Irma No entiendo por qué no puedo comprar el acuario No entiendo por qué no puedo estudiar No entiendo por qué todo te molesta Ya no puedo más, Alfonso Siento que me voy a volver loca Por favor, perdóname Siempre me pides perdón ¿Y qué más quieres que haga? Te pido perdón y no me crees No sé con quién estoy No conozco a mi mujer Siempre estás pensando en otra cosa menos en mí ¿Y cómo te va con tu amiguito? ¿De qué hablas? El imbécil ese El coche Raúl Raúl ¿Te gusta? ¿Cómo me hagas así? Irma No, no me crees más de pie Yo estoy No quiero que sigamos peleando Todo va a estar bien Perdóname Por favor Te juro que todo va a salir bien Perdóname Trabajó conmigo Cinco años Le ofrecí que Que comprara el acuario Pero su marido se opuso ¿Usted sabía Cómo era la relación de la señora Puente Con su marido? El último año Vivía Un miedo profundo Una gran tristeza No No pudo encontrar El camino Para salir de ahí Muchas gracias, Irma Les saco copias y te lo regreso ¿Vas de iglesias mañana? No creo Oye, si sigues así vas a perder el semestre ¿Quieres irte a tomar un café? Igual y te distraes un rato No, tengo muchísimas cosas que hacer Un helado Tampoco Bueno, estamos en contacto, ¿no? Sí Mil gracias, ¿eh? Sí Buenas noches Ustedes El marido de Irma ¿Y tú? Raúl Díez Cano Soy compañero de Irma En la universidad Necesitaba mis apuntes de química ¿Ya está la cena? No Lo he llegado, Alfonso Es que a mí me gusta Comer algo Después de hacer el amor A ustedes, ¿no? Luego te llamo Con permiso Irma 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 Espera Irma Ni siquiera me saludaste ¿Por qué me haces esto? Porque soy hombre Y me doy cuenta Cuando me quieren ver la cara Raúl vino a pedirme unos apuntes Quiere acostarse contigo Si no es que ya lo hizo ¿Por qué me dices eso? Como si no me conocieras Parece que no te conozco Estás cambiando ¿Cómo? Ya no eres como antes ¿No? Estás cada vez más ¿Más? ¿Más qué? ¿Cada vez más lloco? ¿Qué haces? No No, no, no No sé qué es el agua No sé qué es el agua No sé qué es el agua En ese instante Te vas a olvidar De esa maldita universidad ¿Entendiste? Déjale Déjale ¿Entendiste? Sí 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 Me parece muy bien Sí 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 Licenciado Por supuesto Hasta luego Aceptaron todo Quieren Quieren firmar En una hora Irma Irma Pero si tú me dices Que lo quieres Yo me retracto Yo me retracto Enseguida No, no Ya hablamos de eso Un momento Te vas a quedar Sin trabajo No sé Pero Algo encontraré Apúrese que apenas llega Dios Yo sirve Es que no, no No lo puedo creer Señorista, ¿no? ¿Hubo entre usted y la señora Puente una relación amorosa? Ella siempre mantuvo su distancia Su respeto por ese tipo a pesar de todo Explíquese Ella Siempre estaba ahí para él Dejando todo Irma no vivía en paz Él se la pasaba atormentándola Conoce lo excesivo de todo, de todos ¿Hace cuánto que conoce a la señora Puente? Cinco, seis meses ¿No fuiste a la universidad? Dijiste que ya no fuera Me sorprendes No sabía que me hacías tanto caso ¿Qué más?